Presentamos un proyecto de ley en diputados sobre castraciones masivas gratuitas para perros y gatos en toda la provincia, en el interior también. Estábamos juntando firmas, ya superamos el límite de firmas que teníamos como mínimo para presentar, para lograr que con ese límite de firma podamos tratarlo al proyecto. Y bueno, de ahí tenemos que ver cómo vamos con los votos. Ojalá que la mayoría de los diputados voten a favor, que se den cuenta la magnitud y la importancia que tiene este proyecto, porque la problemática animal es una problemática de la salud pública y es lo que muchos tienen que entender. ¿Cómo es la conexión de este proyecto con el gobierno y a qué cantidad de firmas se puede llevar a cabo? Tenía entendido que era mínimo, eran 8.200, 10.000 firmas como mínimo, porque era dependiendo de un porcentaje del padrón electoral, una cosa así, dependiendo de la provincia, que era 1,5 o 2%. Y bueno, ya superamos, creo que llegamos a las 26.000 firmas. Y bueno, fue el diputado Amanci se ofreció a presentar el proyecto y bueno, en buena hora nosotros aceptamos, porque ya otras veces quisimos ir con otros diputados y por ahí nos ignoraban, no querían presentar ningún proyecto que sea relacionado con animales. Por ejemplo, ahora también con Malena queremos presentar uno de Pirotecnia Cero, queremos empezar ahora desde ahora, porque si no después ya viene la fiesta, en octubre, noviembre, y ya es más complicado. Y aún no conseguimos algún diputado que nos quiera presentar ese proyecto, así que seguimos en la búsqueda, a ver si alguien se ofrece en estos momentos para presentárselo. Ya lo tenemos listo y todo ello, lo único que tienen que hacer es presentarlo y de ahí todo lo otro nos encargamos nosotros.